Una jornada en la que participa primero el Ministerio de Industria de la Nación, digamos a través de la Ministra Débora Giorgi, la Municipalidad de Bragado a través de la Dirección de Empleo y Casa Pymes, digamos Casa Pymes local, que tiene que ver puntualmente con la llegada a Bragado del camión de la unidad Néstor Kirchner. Para hacer, digamos, la jornada tiene que ver con distintas actividades que se van a hacer para las escuelas secundarias de nuestra ciudad. Hace un ratito ya estuvo la Escuela Nacional, va a estar la Escuela Técnica de Bragado, a esto nosotros desde la dirección queremos sumarle lo que fabrica Argentina Trabaja, para mostrar cómo funciona la máquina de alambre y sumar a esto el tema de los palos de cemento, que ha conformado y que se está presentando hoy. Y bueno, la gente de Casa Pymes también tiene que, digamos, hoy recibe a través del Ministerio, digamos, las computadoras que ya estaban en el local, pero bueno, que no se había hecho, digamos, la correspondiente inauguración para el CEA. Las computadoras, ¿cuál va a ser el destino? ¿Qué actividad van a desarrollar? Bueno, nosotros el año pasado de Casa Pymes Bragado presentamos un proyecto ante el Ministerio de Industria solicitando lo que es la puesta en marcha de un CEA, que es un centro de enseñanza y acceso informático. El proyecto salió aprobado, así que bueno, recibimos hace prácticamente dos meses atrás las computadoras, y bueno, y hoy aprovechamos que se encuentra el camión de industria acá para mostrar lo que son las computadoras, y bueno, en realidad van a funcionar en Casa Pymes Bragado, ¿dónde es eso? En General Paz 1610. Para nosotros es importante porque el CEA va a tener la función de que los emprendedores puedan acercarse, ahí los vamos a acompañar en lo que son la elaboración de los proyectos que se van cargando a través del Ministerio de Industria, hay muchos proyectos que por ahí necesariamente tienen que ser informados a través de un servicio informático como este, por eso tenemos la posibilidad de instalar el CEA, ¿no? ¿Se van a capacitar entonces a los emprendedores en este aspecto? Así es, nosotros vamos a mantener una vinculación en forma directa con el Ministerio de Industria, nos van a enviar los capacitadores, y o sea que vamos a realizar tanto charlas como capacitación para los proyectos, ¿no? Darío Massini, contame a qué grupo perteneces y qué tareas están haciendo aquí como muestra en la plaza. Bueno, buen día, pertenecemos a Argentina Trabaja, a una de las cooperativas, lo que estamos haciendo es el emprendimiento de alambre romboidal, como ustedes lo han podido ver, es un emprendimiento que hará unos 7 o 8 meses que comenzó, el Estado Nacional, por medio del Ministerio de Trabajo, nos mandó, de Desarrollo Social, nos mandó las herramientas, estábamos un grupo de personas todas sin trabajo, y nos dio la oportunidad de poder volver a... ¿Cuántas personas están en el emprendimiento? En este emprendimiento estamos entre 14 y 15 personas, son varias cooperativas, tenemos distintos, como ustedes pueden ver, distintos emprendimientos, tenemos el alambre, tenemos postes de cemento para poder el día de mañana entregar el producto terminado, tenemos una bloquera para poder hacer ladrillos en bloques, todo eso está... se está armando la cooperativa, la que está funcionando ahora es esta, el resto se está... ¿Y están vendiendo ya? ¿Tienen mercado? No, por ahora el mismo comprador que tenemos es la municipalidad, estamos cubriendo necesidades del municipio, y después vamos practicando para poder ya salir al mercado. Están en el parque industrial, ¿no? Una parte en el parque industrial y otra parte en un galpón alquilado. ¿Y cómo es esta máquina? ¿Cómo se llama? No, tejedora de alambre romboidal manual, hay dos o tres tipos, hay manuales, hay semiautomáticas y automáticas. Nosotros, el Estado Nacional nos pudo mandar una manual para el tema de la mano de obra, para poder tener más mano de obra.